Me acusan de violaciones de una niña de tres años, pero la niña amanece, está durmiendo con su padrato y con el tío. Yo manejo trabajando en la compañía de seguridad turística, en el Provocon 4 de servicio. Yo llego al barrio por la mañana y de esa gente me dicen, José, ¿tú sabes lo que pasó anoche? Por allí por tal calle violaron una niña. Que ella mete la mano a la candela. Como un dominicano, al fin yo tengo que pagar.